Michael, te conozco desde que eras niño. Tienes un don. Siempre lo has tenido. Si hay una respuesta a tu enfermedad, la encontrarás. Debería haber muerto hace años. ¿Por qué sigo aquí si no para arreglarlo? Tengo una rara enfermedad de la sangre y se me acaba el tiempo. Esta podría ser mi última oportunidad. ¿Estás tramando algo? ¿Qué es? No es totalmente legal. No quiero ver cómo sigues haciéndote daño. Esto sería una cura. ¿A qué precio? Michael. ¿Qué está pasando? He pasado de morirme. A sentirme más vivo que nunca. Fuerza y velocidad aumentadas. Capacidad para usar la ecolocalización. Y una irresistible necesidad de consumir sangre. ¿Hasta dónde se nos permite llegar? Para arreglar algo roto. Hasta que el remedio... ...sea peor que la enfermedad. Michael Morbius se ha cansado de hacer siempre de bueno. ¿Qué de nuevo viejo? Salvan al aparificación. ¿No? ¡Gracias! Lo que la elegante. No. León 1600. De lo que se define. ¡Gracias!